Con todo el corazón Para las madrecitas lindas del Perú y el mundo Porque madre hay una sola Entrae a todos sus hijos sin pedir nada a cambio Así nos canta una y otra vez Nancy García Caballo La enreída del cunas Esta canción yo te dedico Para ti madrecita Báñate luchadora Tu amor de magro es incomparable Esta canción yo te dedico Para ti madrecita Báñate luchadora Tu amor de magro es incomparable Eres mi huelmera Aconsejera mi amiga A tu no tienes hijos malos No quieres ser a todos por iguales Eres mi huelmera Aconsejera mi amiga A tu no tienes hijos malos No quieres ser a todos por iguales Ay madre mía Si supieras si supieras Si supieras cuanto te extraño Esa canción yo te dedico Esa canción yo te dedico Para ti madrecita A tu amor de magro es incomparable Eres mi huelmera Aconsejera mi huelmera A tu no tienes hijos malos No quieres ser a todos por iguales Para el amor de magro es incomparable Para ti mamita linda A tu no tienes hijos malos A tu no tienes hijos malos Yomar Alazo García Así así Madre mía Nadie como tú Eres mujer incomparable